Muy contento de regresar después de la gira, la verdad es que estuvo muy padre allá. Fue un momento, o sea, fue una sorpresa ir a un lugar completamente al otro lado del mundo y que la respuesta, sobre todo el primer concierto, haya sido como si estuviéramos en León, te lo juro. Con chavos, porque tocamos en una universidad, entonces con los chavos bailando, con una alegría impresionante, a pesar de que el idioma es completamente diferente, ¿no? Entonces... Porque ni siquiera hablan tanto inglés. No, 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 ni siquiera hablan tanto inglés y las canciones de Paté son todas en español, entonces... Pero la verdad es que la pasamos muy bien allá, fue una gran gira y bueno, siempre es muy gratificante regresar a casa y tener un concierto así con la gente que quieres, con tu público, presentar el disco, la verdad es que... ¿Qué más puedo pedir? Estamos muy felices, muy contentos. Dos semanas y extrañaste a la familia y aquí está la familia. Ahí están, ¡Adiós! Ahí está, mira. Ahí está ella, Simone y Daniela, Artista Plástica y... Y todo, porque le gusta la música, la pintura. Y así tiene que ser. Pues felicidades. Muchas gracias. Felicidades, pues sentiste en la India otra cultura, otra cosa, ¿no? Otro rollo, otro rollo. ¿Qué fue como que lo que más te llamó la atención? Muchas cosas, ¿no? Este... La manera de ser de... Pues de los indios son como muy reservados, los adultos se toman muy en serio su papel de adultos. Les cuesta trabajo explayarse. ¿Incluso los jóvenes? No, los jóvenes son... Todos los jóvenes de clase media son como muy explayados. Pero los adultos tienen que mantener su comportamiento de adultos. Relájame, ¿no? Como si talmente, ¿cómo los veías tú ahí desde la bataca? ¿Cómo los veías? ¿Entendían el concepto del grupo? No, pero al final, no sé, sí les gustó. O sea, se nota que les gusta, pero sí les gusta el trabajo como romper el hielo, ¿no? Entonces son como muy, muy en esa onda. Pero son increíbles, ¿no? Estuvieron 15 días. ¿Cuántos conciertos pudieron hacer? Hicimos 6 conciertos. ¿Soy? Bueno, 5 y un pequeño concepto de 3 rolas. Hicimos 12 en Nueva Delhi, uno en Cochin, uno en Goa y uno en Yaipu. ¿Con 1? Estuvo increíble. Y ojalá quede la puerta abierta para regresar, ¿no? Pues a lo mejor sí, ya el año que entra se arma, ¿eh? Por ahí hubo buenas relaciones. Seguramente vamos a regresar el año que entra, seguro. Pues te dejo que sigas firmando en tu banda. Oye, una pregunta. ¿Por qué Paté de Guapa? Pues nos invitó a la embajada. Ah, sí. Como que consideraba que podíamos entrar así. Porque es un poco extraño, ¿no? Mi esposo estuvo en la India casi 3 meses y lo que nos cuenta. Y ahorita piensa, Paté de Guapa en la India. Sí, raro, pero fíjate que nosotros tampoco sabemos qué esperar. Están teniendo un poco de miedo, pero finalmente resultó que sí, fue un buen no aceptado. Y ya quieren que les ponga el año que entra. Ah, pues qué padre. Sí, fue una sorpresota, la verdad. ¿Seguro? Ahí está. Esperemos regresar. Felicidades. Gracias. Felicidades. El viaje a la India fue, pues bueno, maravilloso, pero muy corto para realmente entender lo que pasa ahí, ¿no? Gracias.